¿Quién lo iba a decir? ¿Se acuerdan que Marisol votó a su hijo luego de enterarse que iba a ser papá? Le dije, tú no me quieres, porque si tú me hubieses querido, no hubieses hecho eso. Yo no lo voy a apoyar, así de simple. Le dije, pues, coge lo que puedas coger en tu maleta y te vas de mi casa. Mi mamá, para mi mamá es su nieto favorito, y mi mamá se moría, se desmayó. Y lo voté, definitivamente. Se fue a vivir con él, tiene que aprender. Pues Marisol ha cambiado por completo, señores. Por fin en mi tierra linda Lambayeque, al lado de mi familia para recién celebrar el Día de la Madre. Y me traje a mi hija a mi point favorito. Cevichería Mamá Isha Mercado Modelo. ¿Hija? ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¿Qué ocurrió para que se diera este cambio? Como se recuerda, hace unos meses Marisol echó de su casa a su hijo tras enterarse del embarazo de la pareja de este. Yo como le digo a él, ¿qué te costó esperarte un año más? ¿Terminas la maestría? Entonces, cuando él me dice, sentí que se me cayó en pedazos el corazón. Le dije, tú no me quieres, porque si tú me hubieses querido, no hubieses hecho eso. Le dije, pues, coge lo que puedas coger en tu maleta y te vas de mi casa. Mi mamá, para mi mamá es su nieto favorito, y mi mamá se moría, se desmayó. Y lo voté. Definitivamente. Se fue a vivir con él, tiene que aprender. Poco tiempo después, Marisol apareció y habló de su nieto. Sabe mi hijo y sabe la mamá del bebé, que a pesar de todas las cosas que puedan pasar hoy, mañana, pasado, el bebé siempre tendrá mi apoyo. Bueno, es mi sangre, es parte de mi hijo, es un niño que ha traído mucha, mucha alegría a mi hogar, más de la que ya había. Y es un niño que ha venido a unir, a unir de repente, a unir y a borrar malos entendidos. La faraona de la cumbia dejó atrás las diferencias que tuvo con su nuera Elita Echegaray, pareja de su hijo Jörg Núñez, y compartió un momento familiar con la artista y hasta la llama hija. Llegamos familia, hoy se bota la casa por la ventana, feliz día de la madre a mí, Reina, Luz, Elita, María, Lili, Keila y Jessica. ¿Y tú qué opinas de todo esto?